¡Está bien! ¡Máñez, póname la pinta y nos vamos a... ¡Máñez, y esto no dice así! ¡Tú bien, vamos a ver todo el mundo con las palmas! ¡Ajá! ¡No me traen esas palmas! ¡Que no la escucho! ¡Que el cuerpo lo sabe! ¡Epa! ¡Tú bien! ¡Vamos a bailar la burga! ¿Cómo dice? Vamos a bailar la burga La burga de Panamá Los muchachos se alborotan Cuando la ven caminar Vamos a bailar la burga La burga de Panamá Esa es una cosa fácil Y muy buena pa' gozar Vamos a bailar la burga La burga de Panamá Los muchachos se alborotan Cuando la ven caminar ¡Ey! 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 ¡Otra vez! ¡Viva Panamá! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Ja-ra-ra-rama-má-má-má-má! Y burga pa' allí, burga pa' allá La burga de Panamá Esta es la burga de Panamá Esta es la burga de Panamá Y esta es la burga de Panamá Y mira ya que ella quiere bailar En la burga de Panamá Porque es viernes y el cuerpo lo sabe Hoy se bebe Hoy es una ollita Que se coche Ay, burga pa' aquí, burga pa' allá Hoy es la burga de Panamá Hoy es el como quiero escuchar Esta es la burga de Panamá Que se coche más fuerte de mi corazón Esta es la burga de Panamá 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 Nananana Nananana ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!